¡Para ti! ¡Darú! ¡Sar! ¡Y eso es lo nuevo! ¡Manacito! ¡Marinez! ¡Juakisto! ¡Y los perranteos del fin! ¡Y la! ¡Salucha! 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 ¡Que viva los carnavales señor! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Takiriguska por Skype! ¡Tusuriguska por Skype! ¡Runa wanchihne chikushani! ¡Tukuyimani chikushani! ¡Ya soy falderita, mini bollerita, cholera! ¡Me entiendo! ¡Takiriguska por Skype! ¡Tusuriguska por Skype! ¡Runa wanchihne chikushani! ¡Tukuyimani chikushani! ¡Yo soy solterita, mini bollerita, cholerita! ¡Y como baila! ¡Como goza! ¡Las chicas solteras! ¡Así! ¡Así! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Ahora! ¡Zapateo! 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 ¡Zapateo La ciudad, solterita, 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 solterita Tú dice, ¿cómo dice? Uh, 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 hi, hi ¿Y cómo bailan las mujeres? Cintura, cintura, cadera, cadera Y ahora ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡Y las chicas! ¡Cómo van a la cintura! ¡Ahora! ¡Cintura! ¡Cantela! ¡Cintura! ¡Cantela! ¡Cintura! ¡Chica cintura! ¡Eso! ¡Qué riva! ¡Qué riva! ¡Los carnavajos! ¡Fuentecita! 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 ¡Estudio! ¡Kevin López! ¡Vamos! ¡Y doble rano! ¡Wichi! ¡Wichi! ¡Eso sí!